Esta mañana hablemos de más información y más noticias locales aquí en el Guaviare Arley desde hoy, bueno desde el miércoles, pero hoy se tiene previsto que salga una delegación desde Asojunta, San José del Guaviare y otros líderes comunales que van a estar desplazándose hasta Sabanas del Yarí para participar en esta socialización. El gobierno nacional ya ha dicho que ellos no van a ser parte de esta reunión que va a tener lugar en el departamento de Caquetá, sin embargo lo que se está haciendo, lo que se planea es hacer una socialización con las comunidades justamente para contar los avances de la primera reunión que ya tuvo lugar el pasado lunes con el alto comisionado de paz, los representantes del Estado Mayor Central de las FARC que son quienes vienen liderando pues esta negociación o este inicio de diálogos y esas mesas de conversaciones se estarían entonces instalando en un futuro muy próximo, todavía no han dicho la fecha ni el lugar en el que se estarían dando esa mesa de conversaciones, sin embargo pues este fin de semana van a estar socializando y allá van a estar participando esos líderes comunales del Guaviare. Sí, es un primer paso que se da precisamente al inicio de este diálogo de paz que entra el gobierno y los grupos alzados en armas y este encuentro que va a ser allí en Llanos del Yari y Caquetá, pues allí se ha logrado que la comunidad tenga un espacio también pues para participar y presentar sus inquietudes y ellos han dicho que pues que pretenden que este diálogo de paz que está por iniciarse entre el gobierno nacional y esos grupos pues que tengan también la participación de la comunidad y no como el anterior diálogo que se firmó donde solamente participaron como actores la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional y pues muchas de las personas de la comunidad pues ni siquiera supieron qué fue lo que se firmó. Eso es lo que manifiesta Jairo Coy, presidente de las Ojunta de San José del Guaviare, que hace parte de esta delegación que se traslada hoy precisamente para el departamento de Caquetá y para participar allí en esta actividad. Nosotros como asuntos y conjuntas del departamento y del país nos hemos ganado un espacio en las mesas de diálogos con el gobierno nacional y las FARC en estos momentos. Es una pelea que hemos venido dando que debe deslearse con todos los grupos al margen de la ley donde la comunidad debe estar en medio. Los profesores de paz como los hemos peleado es el gobierno, comunidad y FARC. No como sucedió con el compromiso anterior del proceso de paz que fue la FARC y el gobierno y muchas comunidades nos cuentan en qué fue lo que se firmó. Debido a eso nos abrieron un espacio y nos invitaron una invitación para participar de ese evento que inicia el proceso de paz y los diálogos regionales el próximo 15 de abril en los diálogos del Yari. Sí. Esa invitación hace más o menos unos 6 días llegó al departamento del Guaviare. La hemos promocionado y vamos a tener una muy buena participación. Viene gente de Mocuare, viene gente del Baupers, viene gente de todo el departamento del Guaviare también. Va gente del Capricho, vamos a hacer el Guaviare y nosotros nos hemos organizado y vamos a participar como asuntas. Van los presidentes del departamento del Guaviare, van los presidentes que vienen de Barrarrán, Colorado, Charras y una participación muy importante de la comunidad de Boquerón, de la Asuntas del Capricho, pues tiene una muy buena participación, va a ir muy buena gente allá. Y nosotros de aquí nos vamos a pasar a participar de estos diálogos. La intención es escuchar ambas partes, es escuchar el gobierno con la propuesta, escuchar la FARC, cuál va a ser la propuesta de ellos y dentro de eso nosotros poder opinar y apoyar los presidentes en ambos sentidos. Tanto en el tema del gobierno como en el tema de la FARC. Sabemos que en el gobierno hay una debilidad frente al tema de atención al sector campesino, a la gente más pobrecida y eso pues también lo vamos a reclamar. Y algunas cosas que iremos a plantearle a los grupos de la ley y a la FARC. Eso lo iba a preguntar Jair, ¿ustedes llevan preparados alguna propuesta para presentar allí sobre algunos temas específicos? Nosotros vamos a ver si alcanzamos a reunirnos porque van desplegadas, desplegadas a la gente en estos momentos. Viene gente de charlas que va a estar aquí alrededor de las 7, 8 de la mañana. Va gente del retorno que posiblemente nos madruremos con ellos. Tenemos, si yo no lo permite, el acompañamiento de la asesoría del pueblo. El doctor de Oficio Martínez va a estar con nosotros acompañándonos. En este proceso tan importante, el departamento del Guaviare, logramos que pronto algunos comerciantes a nombre del comercio de San José del Guaviare participen. Aquí tenemos a Antonio Bayona, que es uno de los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, que nos va a acompañar porque desafortunadamente la Cámara de Comercio estaba demasiado ocupada y no pudo organizar un evento importante con los comerciantes periódicos. Es muy bueno que los comerciantes, más grande el grupo y un equipo grande de comerciantes, se hubieran podido reunir y sacar dos notas delegados para que nos hubieran acompañado. De todas formas, nosotros creemos que el departamento del Guaviare vamos a alrededor de unas 150 a 180 personas a participar en este evento. Un evento muy importante para el país, muy importante para el departamento del Guaviare, muy importante para toda la comunidad. Cuando hablamos de toda la comunidad, estamos hablando del comercio, estamos hablando de los campesinos, estamos hablando de las víctimas, estamos hablando de los indígenas, estamos hablando de todos los sectores del departamento del Guaviare. Eso es lo que creemos, es escuchar, a mirar si nos dan la oportunidad de hacer algunas propuestas a nosotros como tal. Pero la idea sí es tratar de, antes de entrar al evento, que es el sábado, tratarnos nosotros el viernes, mañana, en la hora de la tarde, a mirar qué decisiones y qué propuestas tenemos. Hacer lo que hicimos con la ida a Bogotá. La ida a Bogotá nos repartimos en las 32 mesas que había temáticas y cada uno presentó una mesa. Y vamos a escuchar primero que todo, porque vamos a escuchar los planteamientos de ellos. Pero que nosotros los podamos conocer, que nosotros vamos a iniciar la comunidad. La propuesta del gobierno es esta, la propuesta de la VAR es esta, y nuestra propuesta va a ser esta. Allá es donde vamos, y ese espacio nos lo hemos ganado, gracias a Dios. Y lo veníamos peleando hace rato que el negocio tiene que ser gobierno, comunidad y FARC. Este espacio ha sido abierto, el presidente de la República nos ha dado la oportunidad y vamos a estar allí participando. Va a haber muy buena participación de la asociación comunal, algunas organizaciones del departamento también van a ir de derechos humanos, y esperamos que Antonio Bayona y Obrey, uno de los comerciantes del departamento de Guaviar, de municipios de San Juan de Guaviar, nos acompañen para que lleguen algún mensaje frente al tema de los comerciantes del municipio de San Juan de Guaviar.